Hola chicas Yambal, mi nombre es Chari Lorena López Rodríguez. Hoy me bañé con Biomil, el nuevo shampoo de Yambal, con proteínas de yogurt y destellos luminosos y así me dejo el cabello. Me lo desenredé súper fácil y está súper manejable, desenredado y muy brillante gracias a Biomil. Adiós.